Música ¡Venga sabores! ¡Venga sabores! ¡Es a noche de secarazan una auténtica! Electro Boys proyectando el entorno solidero Electro Boys Vamos a bailar con el acordeón sabroso para el DJ y el Queen y discabón de Ismarvin ¡Sí! 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 la familia Martínez García de Belén nos sentimos tremendo venidos hasta la camilla Puerto y Calanis, Valis, esposas sí señor Poblis, chicas y nos vamos a ver los marinos a los giras los becayos son el de los hoy vengan a correr Israel Ramos el sonido del sabor ¡Venga el sabor! ¡Vale a duras a correr! ¡Así se va y descanza la zona auténtica en México! ¡Venga el sabor! 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 La organización caótica soy Vamos a ver la duración Sabrazo La banda del bosque de San Andrés Amigo Paquito Menos La banda del bosque de San Andrés Amigo Paquito Menos La banda del bosque de San Andrés ¡Saborale! ¡Acordioso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y la chica chenga! ¡Y la chica chenga! ¡Azame y Mario lo dirán en San Miguel! ¡Soy mal! ¡Es el Rocky! ¡Soy contigo Jorge! ¡Y la chica chenga! 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 Aquí con mi sombrera Aquí con mi sombrera Hey, 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 hey Aquí con mi sombrero Sigue, 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 sigue ¡Muros amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!